y también se desató allí, vean ustedes las imágenes, una balacera. Estaba ella a punto de salir al escenario y vean ustedes lo que terminó sucediendo, caos y desesperación por parte de las personas que trataban de salir. Las puertas estaban cerradas, no sabemos si es que alguien ha estado allí controlando para que ellos puedan evacuar adecuadamente. Nuestro compañero Ayrton Luera está en la zona para que nos dé todos los detalles. Ayrton. Hola compañera, buenos días, así es. Otro de los conciertos que también terminó en caos es justamente el que estaba brindando la salsera Brunella Toropoco, justamente en el distrito de Comas, aquí en el local Palmeras VIP. Durante la madrugada nuestra compañera Yulisa Rivera ya ha coberturado un poco de lo que ha sido este atentado, digamos, contra justamente los asistentes de este concierto, donde sujetos desconocidos al parecer tiraron bombas lacrimógenas, no solamente dentro del local, compañera, sino también al parecer afuera. A exteriores del local justamente se puede ver algo de desorden, producto de toda esta desesperación causada luego de este ataque, compañeras, los asistentes tuvieron que salir corriendo, incluso aquí fíjense, al parecer es un zapato de una señorita que ha tenido que salir corriendo, justamente porque como ustedes ya conocerán también estos gases lacrimógenos, lo que hacen es también obstruir un poco las vías respiratorias y causar bastante pánico incluso entre los asistentes. Al exterior de este local hay algunas cámaras de seguridad que pudieron haber captado la llegada, compañeras, de estas personas maliciosas que llegaron para justamente atentar. En el lugar también hemos encontrado algunas gotas de sangre, en realidad, que podrían pertenecer, digamos, a los asistentes del local, algunos algodones también de esta parte. Imaginamos nosotros que en la desesperación, ¿verdad?, de querer salir justamente de este local ubicado en el distrito de Comas, es que muchas personas se han tenido que empujar, ¿verdad?, para poder ir al exterior, incluso también estamos hablando de una zona poco transitada. En este momento también pueden ver otra cámara de seguridad, justamente en este local, aquí hay rejas, incluso las rejas han tenido que ser abiertas para que estas personas puedan salir de esta zona. ¿Qué se sabe del ataque, compañeras? Hasta el momento la información es bastante poca, en realidad. Lo que sí tenemos en conocimiento es que la contante, como ustedes recordarán, ya ha sido amenazada, extorsionada, ya hace bastante tiempo, desde el 2022. Nosotros vamos a tocar la puerta, un poco para tratar de ver si es que hay alguna persona dentro que nos pueda referir la situación, quizás, de los trabajadores. Entendemos también que los asistentes, muchos de ellos están bien, no se han registrado heridos, pero es importante también saber qué es lo que nos pueden detallar aquí dentro del local, compañeras. Claro, porque ya más adelante, con el pasar de las horas, si es que algún local de la zona y la cámara que tú señalas tendrá las imágenes, podemos saber quiénes han podido estar detrás de este ataque, pero hay que saber cuál es el móvil, ¿no? Tú has señalado bien el antecedente que tiene esta cantante. La han perseguido, has echado delincuentes, extorsionado una y otra vez. No sabemos si el blanco es ella. Lo que es cierto son las imágenes. Miren la gente cómo es que se tapa la nariz, ¿no? Se soban los ojos, producto de las bombas lacrimógenas que se habían arrojado en este lugar, ¿no? Por la cantidad de personas, Pamela, uno puede tener la sensación de asfixia que han sentido muchos, ¿no? La desesperación de la gente. La desesperación. Ahora, Ayrton, ahí dice playa de estacionamiento. ¿Qué cosa es este lugar? ¿Cómo se llama este local? Y de repente, no sé si es que hay vecinos o es una zona industrial. ¿Qué cosa hay en los alrededores? Porque tú nos has mostrado una reja que felizmente fue abierta para que pudieran salir las personas. Así es, esa es una zona. Estamos en la avenida Trapiche. Lo que ustedes pueden ver en esta parte, digamos, es el local, Palmeras VIP, donde se desarrollaba justamente este concierto. Al mi lado derecho, estamos hablando de la avenida Trapiche. Es una avenida principal. Esto ya es casi el límite, compañeras, entre comas y el distrito de Carabahillo. Pero la zona, tal como les hemos mostrado y como tú comentabas, Pamela, es una zona de bastante cantidad de, digamos, discotecas, ¿no? Por ejemplo, de este lado también vemos otra discoteca que, según el cartel que vemos en el frontis, ha sido clausurado. Viviendas no hay mucho. En realidad se trata, parecer, de una zona industrial. Hemos estado ya unos 15, 20 minutos, mucho más. Y no hay mucho tránsito de personas, en realidad, durante el tiempo que hemos estado. Nosotros hemos tratado incluso de conversar con alguna persona, pero como ustedes pueden ver, el escenario, el panorama de esta hora, siendo feriado, también es bastante, bastante desolado. Es una zona donde sí hay gran cantidad de clubes recreacionales, hay cevicherías, también discotecas. Entonces, esto ha podido ser peligroso, no solamente, compañeras, para los asistentes justamente de este concierto, de la salsera Brunella Torpoco, porque, como sabemos, el gas se expande. Incluso ha podido llegar también a las partes de los otros restobares, de las otras, digamos, discotecas, ¿verdad? Lo cual pudo haber sido también peligroso para los demás asistentes. Ese local, por lo menos, está clausurado. No sabemos si quizás este local también cuenta con los, digamos, permisos correspondientes. Eso tendría que contestarlo, en todo caso, la Municipalidad de Comas. Y quizás algún representante también que pueda salir a decirnos si es que todos se encuentran en condiciones y qué imágenes también han podido captar con las cámaras que tiene justamente en el exterior del local. Revisaba las redes sociales de la cantante y hace dos horas ella ha puesto gracias por una semana laborable. No ha pronunciado, no se ha pronunciado respecto de este evento. No sabemos si ella ya había cantado o había salido ya de este local. Ahí está la promoción de este evento. Eran varias orquestas, eran varias orquestas de salsa, ¿no? Está ahí Trebolclan, Guppi, Brunela Torpoco, Álvaro Roth, Combinación de La Habana, varias orquestas de salsa, ¿no? Bien, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Gracias, Ayrton. ¿Qué feriado, Pamela, estamos teniendo? No, claro, se han organizado varios eventos porque hoy es feriado y lamentablemente han terminado como usted ve. Vamos a...